Muchas veces me he preguntado por qué la euskera no es una lengua atrayente para muchas personas y siempre la conclusión normalmente suele ser la misma. Hace años que la han pervertido haciéndola un instrumento político y que solo me evoca los años de terrorismo. Es una lengua que identificamos con el odio, no con la concordia, y que a día de hoy todavía acentúa las diferencias entre nosotros. La gente no habla euskera porque no quiere. Por muchas campañas que se han hecho y por mucha Icastola, Euskaltegi y Escuela de Idiomas que hay, esas cifras no cambian e incluso descienden. La intolerancia, la pobreza, la exclusión son males que debemos cambiar. Pero nuestra realidad lingüística no es una enfermedad. Que la gente utilice su lengua materna no es algo que debamos corregir, por doloroso que resulte. La euskera no es un idioma que esté presente en la vida ordinaria de los navarros. Dado el uso político de la euskera que hacen algunos partidos, muchos, mucho tiene que cambiar, tienen que cambiar las cosas, para que pueda ser visto como un mero elemento cultural. A día de hoy consideramos que no cumple una función integradora, sino, en el contrario, de disgregación social. Por ende, la córrica tiene muchos actores. Por ello, como comprenderán, no votaremos a favor de que este ayuntamiento le apoye con un solo euro de dinero público. Muchas gracias. Terrible. No puedo determinar la intervención de la compañera del PP más que de terrible. Espero que sean las siglas del PP las que le lleven a decir esto y no su pensamiento personal y mamújica, porque esto, y yo que soy Euskaldún, sí trasciende lo político para ir a lo personal las palabras que usted acaba de utilizar en este pleno. Espero que se retracte. El euskera se identifica con el odio y no con la concordia. No cumple una función integradora. Se identifica con el odio. Me recuerda a los años del terrorismo. El euskera, para Gero Abay, para nosotros, es un tema personal y de vivencia. Y lo que usted acaba de decir ataca directamente, directamente a nuestra personalidad. Y no como grupo político, sino como personas, como seres humanos. Con lo cual, mientras no haya una rectificación por su parte, doy por rota mi relación personal con usted. Hay cosas en la política que trascienden de lo meramente político para ir a lo personal. Gracias. 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 Gracias.